¡Libre! T vieron las cadenas que estaban atratando a mi corazón Y libre, lo que hiciste libre, lo que hiciste libre que no Y descontras teniendo la cadena que estaba atratando a mi corazón ¿Cómo es posible yo vivir sin Jesús? Y el firma derecho de mi vida es Tú me libraste de chingada y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin Jesús? Y nunca, nunca me escondí a dejarnos Nunca, nunca me ha desamparado en la noche oscura En el día de feo, el rubisco nunca me desamparará Y nunca, nunca me ha desamparado en la noche oscura En el día de feo, el rubisco nunca me desamparará Y ¿dónde está el espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Alguien está aquí? Y yo sé que es Cristo ¿Alguien está aquí? Y yo sé que es el Señor Me puede bautizar Y yo sé que es Cristo Me puede bautizar Y yo sé que es el Señor Yo siempre pité Papillo de poder Yo siempre pité Alegrito santo Yo siempre pité Que la gente pité Con la paz a mi lado Me ayudaré a bautizar Y yo sé que es Cristo ¿Alguien está aquí? Y yo sé que es el Señor Me puede bautizar Y yo sé que es Cristo Me puede bautizar Y yo sé que es el Señor Yo siempre pité Amigo de poder Yo siempre pité Alegrito santo Yo siempre pité El ángel es el cielo Campa la vida Me ayudará a vender Y yo siempre pité Vamos orando Hasta que bajen el poder Vamos orando Hasta que bajen el poder Que Dios Por lo de adiós Por lo de adiós Vamos orando Hasta que bajen el poder Yo siempre pité Y yo siempre pité Yo siempre pité ¡Suscríbete al canal! 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 El ve levantará, el ve levantará, el ve levantará, así dice el Señor. El ve levantará, el ve levantará, el ve levantará, así dice el Señor. El ve levantará, el ve levantará. El ve levantará, el ve levantará. El ve levantará, el ve levantará, así dice el Señor. El fortalecerá, el fortalecerá, el fortalecerá. 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 Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Jesús Vine a adorar a Dios ¡Gracias! 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 Llévame Señor Jesús, pon en mi tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mi, necesita ser cambiado Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita ser cambiado Señor.